El Rancho Neverland era un lugar que Michael Jackson quería muchísimo, un mundo de fantasía donde podía vivir todos sus sueños. Quizás fue la infancia que Michael nunca tuvo o tal vez fue un intento de encontrar la alegría en un mundo de fama y malentendidos. En cualquier caso el rancho se convirtió en una manifestación física del estado mental fluctuante de Jackson, para bien y algunos casos para mal. Así que acompáñame y demos un recorrido por los misterios y curiosidades de Neverland. Así que sin más, empecemos. El rancho solía tener un gran parecido a los parques temáticos populares como Disneyland, con un césped similar al área de Alicia en el país de las maravillas, en el famoso parque. Un pequeño tren que te llevaba por toda la propiedad cuando estabas demasiado cansado de tanta diversión. Aparte de las atracciones también había una piscina con dos trampolines, donde la gente podía refrescarse el ardiente sol de California. Aquí Michael Jackson podía interactuar con sus invitados en un nivel más cercano cuando corrían por el parque de diversiones. Cerca de la piscina había un área de parrilla, para cuando los visitantes tuvieran hambre después de un largo día de natación, paseos, animales y quién sabe qué más. En lugar de que el personal cocinara Michael solía asar a la parrilla algunas hamburguesas él mismo, lo que fuese necesario para mantener contentos a sus invitados. Neverland alguna vez incluso fue un zoológico y no solo era un pequeño zoológico de mascotas, incluía simios, tigres, jirafas, un loro, un elefante, rectiles, flamencos, perros y ganado. El rey del podio su aprobación para el paralelo final de todas sus mascotas, arreglos que fueron hechos por el veterinario de mascotas. Aunque la mayoría de los niños entraron al rancho gratis a través de invitaciones personales de Michael, había una caja registradora para los boletos de adultos. Encima de este viejo registro, había un retrato de Michael Jackson como jefe supremo extraterrestre. Jackson poseía al menos tres máscaras excepcionalmente realistas mondeadas a su propio rostro en movimiento. Las expresiones de las máscaras son excepcionalmente inquietantes. Sin embargo, eso no afecta a su valor. Las aseguradoras estiman que cada máscara vale unos 600 dólares. Además de todos sus maniquís, Jackson también poseía una estatua de tamaño natural de un joven vaquero sosteniendo un oso de peluche. Un fan compró este extraño souvenir en la finca por más de mil dólares. Jackson compró este artículo con la esperanza de que le ayudara a vivir más tiempo. Incluso hubo rumores de que dormía allí, lo que él negó. Finalmente lo donó a un hospital que se especializa en tratamiento de quemaduras. Cuando se contrató una casa de subastas para vaciar el rancho Neverland en 2008, sus empleados encontraron esta enorme cabeza robótica totalmente operativa, diseñada para parecerse a Michael Jackson, hablando de cosas extrañas. Jackson era bien conocido por su comportamiento excéntrico, así que cuando adoptó un chimpancé, casi nadie pestañeó. Actualmente este chimpancé vio en un sautario de animales donde le gusta pintar. También dentro del armario secreto en el corazón de Neverland estaba este enorme y ornamentado trono, que si bien no está hecho de oro real, eso no hace que su apariencia sea menos impresionante. Michael Jackson era dueño de uno de los trajes originales del éxito de 1989 en la película de Batman. De hecho era un gran admirador de la franquicia y quería escribir la música para la película, pero no pudo debido a compromisos previos. Prince tomaría su lugar. Este era un recuerdo de los días de Jackson con el grupo de su familia, los Jackson 5. Solía usar gargantilla con borlas mientras actuaba junto a sus hermanos. No es ningún secreto que Jackson era un gran amante de los animales. Amaba tanto a los animales que jugó con la idea de abrir su propia granja. Lamentablemente nunca llegó más allá de comprar un simple rebaño de vacas. Para Jackson, su rancho Neverland era un lugar donde todos deberían sentirse libres de actuar como niños. Con este fin instaló muchas atracciones en el parque, incluido un gran carrusel. Naturalmente Michael Jackson tenía su propia sala de conciertos en el interior de los terrenos de Neverland. Aunque tenía capacidad para más de mil personas, nunca se realizaron conciertos en él. Este espacio y el resto de Neverland solo se han vuelto más inquietantes desde la desaparición de Michael Jackson. El rancho había estado a la venta desde hace mucho tiempo, pero con muy poca suerte. Su tamaño, curiosidades y por supuesto las acusaciones mantenían a raya a los compradores potenciales. La propiedad fue cotizada en 100 millones en 2015. Finalmente en el 2020 un empresario llamado Ronald Bucle compró el rancho por 22 millones de dólares. Sin duda el rancho Neverland fue un lugar destinado para que la gente fuera feliz, pero se convirtió en algo inquietante y curioso con el paso del tiempo. Pero ahora es tu turno. Dime qué te parecieron estos secretos y curiosidades sobre el rancho Neverland. Déjame tu comentario. Y si este video te gustó no te olvides de compartirlo, darle me gusta y claro suscríbete al canal. Muchas gracias.